Es un ponemio de Janmal, provincia de Central de Suecia. Esta raza tiene una apariencia similar a la del lobo. La raza está reconocida por el año 1946. Temperamento energético, leal, activo, independiente, calmado, valiente. Origen Suecia. Colores gris, dark gris, light gray. Alturas macho de 57 a 65 centímetros. Hembra 52 a 60 centímetros. Peso macho de 23 a 30 kilos. Hembra de 23 a 30 kilos.